qué onda gente cómo están y la rompimos con la intro anterior la gente nos volvió a tratar así que estamos haciendo todo bien como saben estamos trabajando para algunos juegos ahora se lo voy a mostrar vamos a jugarlo todo está por salir uno muy épico nuevo y obviamente tenemos un link de la gosquarmia que quiero que le den mucha fuerza para que nos sigan contratando obviamente esto es trabajo para todos gracias por aguante nuevo cortecito con ustedes la página bien acá la tienen bueno básicamente está por salir un nuevo juego acá lo tienen salen juegos todo el tiempo hay un montón de juegos repiola está recomendada por google y por facebook la página así que saben que es una página fuerte y vamos a ver un videíto rapidito y fuera de joda muchas gracias por el aguante y por la fuerza que le están dando a la página y a todos los juegos muchas gracias por la fuerza que están dando a la página y a todos los juegos se ve se ve muy bueno hay que ver obviamente la cualidad pero se ve ricky y como ustedes saben la cocua mi pizza fuerte si lo quieren probar en el link de referido por favor ayuda mucho está rinita rin y me gusta dragones caballeros espadas y chicas con escote bueno gente si lo quieren probar ya saben el link de referido ya lo van a tener ahí en la descripción se van a encargar a mi editor eric se está encargado de todo el canal y bastante bien va gracias a todos por el aguante que hacen y porque si nos siguen llamando porque estamos laburando bien ahora sí ahora sí ahora sí nada si que no dolió nada no conectó no conectó fue fuerte se escuchó un golpe no conectó se escuchó un golpe fuerte de la gente no 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 teníamos todos amigos. No, no, pero Lidia. Mirá Lidia. La diferencia entre Cojo y Olivia es... Cuando todos sabíamos a quién gachar. La verdad y Olivia arruinó todos los sillones, rompió todo, me quemó unas zapatillas, me las comió. Qué lindo cuando todos sabíamos con quién se había... con quién había que gachar. ¿Y después de un arito en la época? Sí, sí, sí. Siempre. ¿Por qué están jugando a la policía así? Sí. La ponés a la muerte, eh. ¿Por qué no voy a poder? ¿Por qué hagan? ¿Por qué hagan? ¿Por qué hagan? ¿Por qué hagan? Si es así. Es la tuya tiene que mantener adentro de brazos. Es lo fuerte, ¿no? 3, 2, 1, vamos. No, hizo trampa el mambo. No, qué trampa hizo. Paco, mirá cómo levantó el brazo. Sí, hizo trampa, le ganó. A ver. Hizo tres años de entrenamiento más. Mirá cómo levanta el brazo, boludo. Mirá cómo usa tú el cuerpo. No, usa tú el cuerpo, sí. Pero igual eso es una técnica, ¿ah? Le gana el Momo. Le gana el Momo con la pija. Pero es primerearlo, lo primerearlo. Cuidado. ¿Qué es este? ¿Qué es este? El Momo. Full clips. Con zurda, con zurda no tiene chance. Mirá ahí pone su cara este hijo de mil puta. Es suyo el clip. No, con zurda no tiene chance. La puña no me pareció tan picante igual, eh. No, la piña fue una mierda. Le pegó errado. Le pegó. Y fío así. Suele, güey. Le pegó. A ver, ni le dolió, eh. No, no fue buena la piña. ¿Pero sabés por qué no es buena? Porque la corta. Cuando vos cortás rápido la piña y no la seguís hasta el final. Técnica de piña de Coscu. Nunca peleó ni con la sombra. No hace falta pelear para saber cómo pegar una piña. En la primera casa de Custer. ¿Posta? Ahí estaba Nico. Ese es Nico que yo te decía. ¿Posta? Sí, ese se quería colgar fuerte. Y no le salió. Me gusta hacer... Esa es una buena piña. Diferente de ese Frank Custer New Camera de la stream al otro que... Amigo, ese era muy virgen. Hacía show, gritaba. Era otro Custer, eh. A ver. Era doctor, digo. Digo, digo. Digo, gallo, que hago del pastel. El 8. El 8. A ver. No importa porque rapeo mejor que el porta. Tengo un estilo que no se comporta así que vengo. ¿Cuál es el...? En el D, en el D. En el D. En el D. ¿Qué va para ganar un arcoisimo Mario? Para ganar el chat, por... ¿Cuántas tracas? ¿Contra mí? No, esto es contra tracas. Uy, esa alerta, por Dios. Para ganar 1. Si... ¡Pará! ¡Pará! ¡Estoy haciendo un chiste, espere todo! Amigo, la primera bala tiene que haber entrado. No. Amigo, esa alerta. Mirá, mire la bala. Mirá, esa bala le pega. Mirála bien. Amigo, pará aprovechá un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¿Viste, Virgen! Me agarra la cabeza porque no entendí Troca bala duro, cojo Amigo, te cago el juego, ni te moviste encima No ¿Esa bala entró? ¿Troqué bala de culo? Sí, tenía que haberse muerto, seguro. A ver, poné, poné. Es que a mí me pasaba eso en mi compu, no sé qué onda. Andaba con el culo. No, no, no. Tú eres malísimo, ¿no? Para llegar al centro. No, vos lo ponés en tu compu y sos como pego. Poné la gente, poné la gente. Se movió. ¡No me moví! Para mí se puede haber movido, pero... Estaba, 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 estaba... ¿Cómo es? Estaba... Si estaba parado, ¿para qué me voy a mover yo? Se pudo haber movido. Pero eso no quiere decir que no... Tenías pos... Sí, no, no. La compu de Marta se despegó en el mundo, boludo. Te andaba como el culo, tenías cons... ¿Cómo dije, Mario? Sí, se entiende. Te andaba como el culo, dije. Igual, posta que era... Nefasto, man. Como acá mete un coco en ácido. No. No, no, no. Una que tengo que ganar. Una que tengo que ganar. ¡Pero tuve! Era fichardo. 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 Yo le juego más o más a este, boludo. ¿De verdad? Es la primera escala, vamos. ¡Uuuu! 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 Esa. ¿Modo avanzas? Amigo, Balistraca es malísimo en el 1v1. ¿En serio? La otra vez, escúchame. La otra es como un Velaz. Yo recién venía del Caribe. Jugamos el torneo. Mato más que él. No me paró de gritar. No me paró de gritar. Yo dije, ah, remaja, que era malísimo, malísimo. Obviamente. No se vio bien, pero maté una banda. No me paró de romper la pizca. Le dije, bueno, loco, fue un 1v1, se está en piebola. 16 dólares. Fíjate, lo hice concha, lo hice mierda. A mí es buenísimo ese imbécil. No. Feluciado. ¿Estabas contra bicho? No, mira, mira, Marcos es mi joya. Es gordo, ¿no? Marcos es mi joya. ¿Es gordo bicho? No es gordo. Es tu puta madre. ¿Se mueve el? ¿Este también? ¡JOTA! ¿Qué hiciste? ¿Ves que la delfina era para gritar? ¿Cómo se? ¿Cómo nace? ¿Cómo sale? Totalmente en demoníada. Mirá este, mirá este. Mirá, iba a 4-0. O sea, la gente que... No me paró de boquear, ¿eh? No paró un segundo de guardearme y encharme las pelotas. Tenés rubio ahí... ¿Qué hiciste? ¡Nav! Estás sin embargo... ¿Estás sin embargo? ¿La abuela? ¡No, no, no... Amigo, cómo estás? ¿Cómo no hablas? A ver, ¿tás, estás jumbiendo? ¿Nav? ¿Estás jumbiendo a alguien? ¡A mí está totalmente quitado! No cuídas, no estás regaliente, ¿eh? No vayas a escuchar Agarraba otra vez un poquito De un año Nau, no está Si En un minuto lo maté 5 veces ¿Pareces un poco de luces? El cuerno le pago en ese No, el otro me de cuerno No, el otro me de cuerno El mío en ese estilo fue un beso No, Nau Disparante A mí me maté 5 veces hace 1 minuto. Ese mapa, Nahuel, literalmente lo hice tiritear tanto, eran 4 rondas, pero lo hice tiritear tanto que estuvo AFK como 3 rondas. Y estaba streameando, pero lo dejó AFK porque lo hice calentar tanto. Me encanta, es otro stream que también me siento a ver, te lo juro. Es que el loro este. Causa de gracia cuando se ve en chat y habla, pero todo eso. Nosotros seguimos poniendo pollo. Se ríe encima porque no sabe ni a decirlo. Me da mucha ternura. Escuchate lo que le digo yo, eh. O sea, de que eran las primeras 6 balas, mirá lo que empiezo a decir. No, 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 no. Me pagaron por jugar. Yo me pido la mierda. Yo me pido la mierda. Creo que me quedo AFK yo una o dos rondas. Mirá, me quedo AFK te juro por eso. Te van a la camuilla. Me encanta. Me quedé AFK. No, es que la boda en coma. Me encanta. Me ceba. Y siento lo que era. Todo lo que era, sin ser creado. Perfecto. Y definitivamente, Y sinceramenteitate no 방 RAP, Ya. No. Ahí está ahí. Estoy dispano por esta frase. En fin. Activen polvos. Princesos y tuya.